En esta mañana aquí al CAPS de Barrio Alonso, que bueno, fue noticia porque tiene unos días cerrados, obviamente, y queremos que nos cuenten el porqué, qué está pasando acá adentro. Bueno, Luz, Sofi, muchísimas gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás, Eli? Sí, así es. Habíamos estado charlando hace un tiempito que habíamos arrancado con la obra del techo, eso se estuvo haciendo con actividades de todos los profesionales en la sala. Se empezó la obra de pintura que ya está bastante avanzada y tuvimos esta demora porque se rompió un caño que ocasionó tener que cambiar toda la instalación de agua, así que por esta razón de fuerza mayor es que tuvimos que cerrar, que es algo que no estamos habituados a hacer porque siempre se estuvo trabajando tanto en el techo como en la pintura y en los otros centros de salud donde también se hicieron todos estos trabajos siempre a puertas abiertas y siempre con la gente recibiendo a las personas, a los usuarios, pero bueno, en esta oportunidad fue imposible porque había falta de baño, falta de agua, por lo que no estaba asegurada la salud ni de las personas que vinieran a atenderse ni de los profesionales que trabajan. Así que desde ese punto decidimos cerrar. Bueno, ahora seguramente van a tomar unas imágenes, estamos ya al terminar, pero bueno, nos va a llevar unos días más seguramente. Ok, bueno, esto es importante, ¿no? Como bien decía Luz, surgió un inconveniente que lamentablemente de fuerza mayor se tuvo que tomar esta medida, pero bueno, no se van a abrir las puertas entonces, ¿se sabe por cuánto? Bueno, en un primer momento pensamos que era por uno o dos días, después suspendimos todas las semanas, la verdad que lo vamos a ir avisando día a día porque no queremos suspender de más, pero apenas estén dadas las condiciones de higiene y salubridad para el centro de salud estaremos retomando las actividades. Sí, bueno, al momento de retomar vamos a tener un centro de salud con todos los arreglos que necesitaba en un edificio de 30 años, ¿no? Después te voy a pasar imágenes, cuando abrimos porque hubo una pérdida grande, los caños estaban todos rotos, así que empezamos a abrir en algo que parecía un arreglo de un baño y terminó siendo el cambio de la instalación de agua completo. Suponemos que el lunes o martes vamos a estar retomando las actividades, pero lo vamos a ir avisando por nuestras redes y mediante la comunicación oficial de prensa. Bueno, parte de lo mismo de tratar de dar el mejor servicio posible y de invertir en estos edificios porque si no podríamos haber emparchado y seguir de la misma manera. Lo importante de esto, quiero rescatar que se está haciendo un buen trabajo para que después no surjan otros inconvenientes. ¿Qué puede pasar? Porque es una cuestión normal, pero en principio la idea es que quede linda. Sí, bueno, y para aclarar, todos los usuarios de este centro de salud, más allá de que hay bastantes inconvenientes por estar cerrado porque la sala hace un trabajo muy importante territorial, hasta de entrega de medicación diaria a pacientes, pero los invitamos a que no dejen de atender su salud por tener el centro de salud cerrado, que se acerquen o a CAPS Carrillo o a la guardia del hospital o a los consultorios externos del hospital para lo que necesiten. Bueno, muy importante también ese punto. Y hay que tener en cuenta además que este CAPS abarca mucha zona, así que bueno, eso también es importante. Por eso es la urgencia de tener el CAPS en condiciones. Sí, por supuesto. Por eso también nos resistimos tanto al cierre. Sinceramente fue algo que estuvimos discutiendo un montón y pensándolo mucho, pero la verdad que no tuvimos más opciones. Habíamos conversado hace un tiempo de que este centro de salud abarca también lo que es Barrio Balaco, el Triángulo. Por eso tenemos un horario extendido, que trabaja también por la tarde. Así que sí, a contrarreloj, toda la gente que está trabajando acá para poder inaugurar lo más rápido posible. Bueno, chicas, felicitaciones. Muchísimas gracias. Vamos a recorrer un poquito que ya me avisaron. Está un poquito explotado, pero bueno, están en el momento de pintura y es normal. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias Eli y a todo el canal por acercarse al CAPS Alonso.